Bueno, actualmente, yo ya le voy a comentar otra vez, nosotros hace un año dejamos de participar, por diferencia con esta dirigencia de AFA, pero bueno, estamos al tanto de lo que está pasando, seguimos teniendo algunos dirigentes amigos, y bueno, realmente nosotros nos sabemos muy bien, y por lo que se ve tampoco se sabe muy bien lo que se ha probado ayer, pero nosotros somos muy respetuosos de las decisiones, o siempre fuimos de las decisiones que se tomaban en el ámbito superior, que es la casa madre nuestra de nuestro fútbol. Pero lamentablemente en este momento, con todas las cosas que está pasando, estamos muy preocupados, realmente creo que nuestro fútbol va un camino muy incierto, realmente nuestra casa madre está muy enferma, y hay varios presidentes de ligas del interior del país que nos estamos comunicando, y estamos intentando tratar de hacer alguna reunión, de juntarnos nosotros y ver cuáles son los pasos a seguir. Actualmente nosotros no tenemos autoridades en el Consejo Federal, esta es la realidad, y no nos representan los que están, lo demostraron ayer, el ascenso que en algún momento se habían juntado, que decían que nos defendían al fútbol del interior, ayer votó en su gran mayoría, solamente un representante del interior votó en contra. Hoy estamos preocupados por la organización de nuestra liga, para que sigan nuestros campeonatos, y que gracias a Dios, nuestro campeonato se desarrolla normalmente, y siguen su cauce normal, y con dirigentes que todos los días podemos charlar y hablar tranquilamente, pero lamentablemente esto no pasa a nivel nacional. O sea, ¿qué nos perjudica esto? Hoy tenemos dos clubes, Belgrano que está jugando el A, y el Club Alboi que va a comenzar a jugar el B. Realmente estamos preocupados por ellos, son dos clubes históricos de acá, de nuestra provincia y de nuestra liga, y realmente esto ocupa, porque bueno, van a invertir dinero, va a haber gente que va a participar y va a trabajar para que estos clubes se fortalezcan en su categoría, y los torneos son los que organiza la AFA. La realidad es que no tienen alguien en forma oficial que diga qué torneos se van a realizar, pero en forma oficial, no por una página de internet, o por una reunión extraoficial. ¿La cuestión económica sería la más importante a resolver para los clubes del interior, o cuál considera usted? Sí, la realidad es que la AFA, a decir la verdad, nunca apoyó mucho a las ligas del interior. Lo que ayer sí hizo es un reparto de dinero, aquí no les interesa el fútbol. Muchos que dicen defender al fútbol del interior, no nos llaman, no nos convocan. Lo más lamentable de todo esto, es que es un deporte que nos apasiona a todos, el fútbol es la charla de todos los cafés, y lamentablemente en este momento estamos en boca de todos.